Hola, bienvenidos a Ponle Pimienta. Hoy les voy a enseñar a preparar unos ricos tacos de Plata Norte. Vamos a ver cuál es el proceso. Vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para la preparación del día de hoy. Necesitaremos pollo, plátanos verdes, cebolla de huevo, cilantro, aceite, mayonesa, miel, sriracha, sal y pimienta. Vamos a comenzar con la preparación del día de hoy que estoy segura que a ustedes les va a encantar. ¿Por qué? Porque es muy fácil y sobre todo porque los ingredientes los tenemos todos en la casa. Solamente hay un ingrediente que tal vez no se consiga en las tiendas, de pronto de los barrios y así, pero se consigue en almacenes de cadena y no es necesaria ni indispensable pues esta salsa que vamos a usar. Yo se las propongo ahí como opción, pero igual queda muy rica la preparación. Vamos a hacer unos taquitos de plátano verde. Generalmente hacemos los tacos con tortillas de maíz, con tortillas de harina. Pero entonces hoy los vamos a hacer con plátano verde, que todas las preparaciones que tengan plátano son deliciosas. A mí me encanta el plátano y es muy versátil. Con el plátano podemos hacer muchísimas cosas. Entonces bueno, voy a empezar a pelar los plátanos. Están súper chéveres, se dejan pelar chéveres. Hay unos que tienen la cáscara como muy adherida. Este está muy chévere de pelar. Entonces vamos a pelarlos y cada plátano yo lo voy a cortar a la mitad. Listo, quiero que me queden trocitos como de patacón, grandes. Ya después les voy a mostrar cómo se le da la forma de tacos. Entonces son súper versátiles. Como les digo, al plátano le va bien todo. Si le ponemos carne de cerdo, carne de desmechada, si le ponemos huevo. El plátano es muy, muy rico y muy versátil. Voy a ir poniendo por aquí estas cáscaras y voy además a poner a calentar el aceite. Vamos a freír, a darle una primera fritura al plátano en aceite de girasol. Si quisieran hacer esta preparación de pronto en air fryer, lo que hacen es cortarlo, rociarle un poco de aceite de oliva o aceite de este en spray y llevarlo al air fryer a 180 grados más o menos por 15 minutos. Luego se saca y se aplaza como un patacón normal. Yo lo voy a hacer en fritura para que esté mucho más rápido porque obviamente en air fryer va a demorar más el proceso. Voy a adicionar entonces a un sartén o a una olla aceite de girasol y ya voy a llevar entonces a una primera fritura los trozos de plátano verde. Pueden usar también plátano pintón, queda muy, muy rico. Son como unos patacones en realidad esta preparación, pero le vamos a dar entonces la forma de taquito. Quedan bien novedosos y bien ricos. A mí me gusta hacerlos con plátano verde porque quedan más crujientes. Si los hacemos con plátano pintón o plátano maduro, pues nos van a quedar más blanditos. Entonces la idea es que queden crujientes, bien ricos. Voy a hacer lo mismo con los plátanos. Cuando pelamos plátanos hay que tener mucho cuidado porque empiezan a soltar como una lechita y esa lechita mancha la ropa. Está desprendiendo súper fácil la cáscara. Entonces yo les voy a poner de relleno a estos tacos de plátano verde, pollo. Y le voy a poner además también guacamole. Voy a hacer una salsita súper rica de mayonesa con sriracha, un poquito picante. Si no les gusta el picante pueden omitir la sriracha. Y pueden ponerle entonces guacamole, pico de gallo. Como les digo, el plátano es un ingrediente súper versátil. Al que se le pueden agregar infinidad de ingredientes y queda espectacular. Listo. Mientras se calienta el aceite para agregar entonces estos plátanos, voy a cortar otro. Voy a saltear un poquito de cebolla de huevo blanca. Y en esa cebolla voy a saltear unas julianitas de pollo o también las podemos cortar el pollo en cuadritos. Entonces, como el plátano va a quedar en forma de taquito, entonces yo sugiero que cortemos el pollo en julianas para que sea uniforme entonces todo el relleno. Para hacer estos taquitos vamos a utilizar entonces una pataconera. Si no tenemos pataconera en casa, entonces podemos aplazar con un plato, con una tabla. Vamos pues como a varar, como decimos aquí en Antioquia. Que sea recursivo. Y voy a darle la forma a este plátano cuando ya esté listo, cuando lo haya aplanado con un rodillo. Con un rodillo de esos de panadería. Y si no tenemos rodillo, tomamos una botella. Con esa botella también le podemos dar como por mitad redonda. Lo importante es que no sea como muy gruesa. Una botella, un frasco, algo así en forma de cilindro. Para que nos quede así ovaladito, bien bonito. Vamos a lavar las manos. Cuando el aceite esté entonces caliente vamos a adicionar los plátanos. Y mientras eso está, yo voy a ir picando la cebolla y voy a ir porcionando el pollo. A mirar cómo está la temperatura del aceite. Es importante que esté bien calientito. Y cuando agreguemos el plátano, cuando el aceite ya esté muy caliente y agreguemos el plátano, vamos a disminuir el fuego y vamos a dejar en cocción ahí a jueguito lento. Porque qué pasa si lo ponemos en el aceite muy caliente y lo dejamos en esa temperatura alta. Se va a cocinar por fuera, se va a tostar, se va a poner muy dorado por fuera y por dentro va a quedar crudo. Entonces luego no se va a dejar aplanar bien. Entonces el truco para hacer patacones es de temperatura muy alta al agregar el plátano. Y luego disminuir para que la cocción sea lentita ahí. Vamos a esperar a que se caliente bien entonces. Yo voy a lavar este cuchillo para picar finamente entonces la cebolla. O bueno, puedo picarla finamente o la puedo cortar como en julianita. Eso depende. Como les guste a ustedes. Agregar solamente como un cuartito de cebolla. Vamos a quitar estas partecitas. Y en este caso entonces la voy a cortar así en plumas. Luego la voy a saltear y luego de que esté salteada, agrego el pollo. Este pollo simplemente lo voy a salpimentar, lo voy a poner sal, pimienta y listo. En serio que esta es una preparación tan fácil, tan rica. Ideal para cuando tenemos, por ejemplo, invitados. Se dispone en una mesa y se ponen varios ingredientes. Entonces ya cada quien puede ir como que armando sus taquitos. Ya tengo la cebolla entonces en plumitas. Al aceite le falta todavía un poquitín. Yo voy a poner por acá aceite de oliva. Y voy a ir salteando entonces la cebolla. Y mientras esta se saltea, vamos a ir troceando el pollo. Agregue entonces el aceite de oliva. Espera que se caliente un poquitico. Voy separando por acá las cebollitas, para que va muy gruesa. La idea es que los cortes sean todos parejitos. Y listo. Voy a adicionar entonces los plátanos. Recuerden que cada plátano lo vamos a partir a la mitad. Necesitamos que quede este tamaño para que nos dé la forma del taquito. Listo. Ahí el aceite está en la temperatura perfecta. Lo que voy a hacer en este punto entonces es disminuir la temperatura del aceite para que no se me vayan a quemar. Y para que se dejen aplastar, aplanar bien chévere. Y podamos darle la forma de taco. Ya le disminuí entonces el fuego. Voy a adicionar al aceite de oliva la cebolla. Le voy a agregar sal. Un poquito de sal a esta cebolla. Y voy a dejar que se saltee un poquito. Mientras se saltea, voy a ir porcionando entonces el pollo. Como les dije ahorita, yo estoy utilizando como proteína pollo. Ustedes pudieran hacer estos taquitos de plátano también con proteína vegetal, proteína de soya, si no les gusta la carne, con carne desmechada, con pollo desmechado. Yo en este caso voy a hacer el pollo en julianitas. Así salteado, bien rico. Pero entonces el relleno ya es opcional. Ustedes pueden poner la proteína que más les guste. Esta pechuga por aquí todavía tiene un poquito de sangre. Voy a retirar estas partecitas que no me gustan tanto. Son las que están muy pegaditas al hueso, entonces yo las retiro. Quedan muy oscuras en la preparación. No me gustó. Listo. Voy a cortar entonces julianitas. Luego voy a salpimentar este pollo. Y ustedes miran de qué tamaño. Si las quieren muy largas, o si las quieren cortar a la mitad, los taquitos no quedan muy grandes, entonces yo les sugiero que las corten a la mitad para que queden bien bonitas cuando las pongamos de relleno en los taquitos. Esta es una opción muy, muy rica, de verdad. A mí me encanta el plátano porque con el plátano podemos hacer infinidad de recetas. Ya acá en el programa han visto que les he enseñado a hacer arepas con plátano. Hemos hecho empanadas. Es un ingrediente que yo amo y que tenemos afortunadamente en abundancia en nuestra región. Y que es muy económico. Son recetas muy ricas, muy novedosas, con las que podemos sorprender a la familia, a los amigos. Y muy económicas. Porque el plátano lo podemos conseguir en cualquier tienda, en la tienda del barrio. Y es muy económico. Y vamos a estar pendientes que no se nos vayan a quemar las cebollitas. Voy a disminuir el fuego porque ya se están poniendo transparentes y eso es lo que necesito. Y ya cuando se estén todas bien transparentes voy a adicionar el pollo. Si ustedes quieren darle más sabor a este pollo lo pueden dejar marinando desde la noche anterior. Pueden procesar en la licuadora un poco de cerveza con mostaza, finas hierbas y dejar el pollito ahí en esa mezcla en el refrigerador. Y les va a quedar con un sabor muy, muy rico. Bueno, mientras ya termino de cortar este pollito en julianas vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos para que continuemos viendo esta receta deliciosa. CCM Televisión te da más. Planes de 20, 30, 50, 70 y 120 megas de velocidad. Además, planes con televisión comunícate con nosotros al número Número 604-440-9500 Línea WhatsApp 314-773-2052 CCM Televisión para ver lo que somos. CCM Televisión te da más. Planes de 20, 30, 50, 70 y 120 megas de velocidad. Además, planes con televisión. Comunícate con nosotros al número 604-440-9500 Línea WhatsApp 314-773-2052 CCM Televisión para ver lo que somos. Continuamos entonces con el proceso de esta receta. Vamos a salpimentar la pechuga. Y la vamos a llevar entonces al aceite con las cebollas que ya tenemos sofritas. Pongo pimienta. Buena cantidad. Si no les gusta pueden omitir el paso de la pimienta. Y vamos a adicionarla entonces acá al sartén con las cebollitas. Que les sugiero que cuando agreguemos esta pechuga no la movamos. Listo, la vamos a dejar ahí para que no empiece a liberar como agua que quede bien doradita por fuera y suavecita por dentro. Yo voy a esperar a que la pechuga esté a que estén también los plátanos y ya les muestro cómo hacemos el montaje de esos deliciosos saquitos de plátano verde. Ya el pollo y los plátanos están listos. Voy a retirar el plátano del fuego del aceite para proceder aplastarlo y darle la forma entonces de taquito. El pollo ya está ya lo apagué. Es muy bueno que antes de retirar los plátanos ustedes introduzcan un tenedor y si esto está blandito y sale fácilmente quiere decir que el plátano ya está totalmente cocido en su parte interna. Recuerden que el proceso de cocción de este plátano es ya en fuego muy bajito después de que lo agregamos de que agregamos los plátanos al aceite bien caliente y esto para que se cocinen muy bien para que no se nos vayan a quemar por fuera y por dentro queden crudos. Bueno, entonces tengo por acá una pataconera y tengo también una bolsita plástica que voy a hacer es tomar entonces cada plátano tomar cada plátano y lo voy a poner acá y vamos entonces a aplastar y luego vamos a hacer entonces presión así nos deberá quedar voy a aplastarlo otro poquito más para que me quede delgadito y me dé la forma que quiero con el rodillo este proceso es muy importante que lo hagamos estando el plátano calientico listo entonces vamos a darle como la formita así con el rodillo nos debe quedar como muy delgadita delgadita la masa o el patacón listo y lo que vamos a hacer ahora es que con el aceite caliente y con la ayuda de una pinza voy a mostrarles el proceso con uno solito con la ayuda de una pinza vamos a freírlo un momentico sosteniéndolo de esta manera para que conserve la forma lo vas a sostener para que se vaya fritando así este se quebró un poquito y es porque no quedó tan delgadito entonces es muy importante que aplastemos bien para que nos quede delgadito yo lo voy a dejar entonces ahí y voy a ir aplanando los otros listo voy a hacerla con esto y lo mismo voy a hacer con todos los plátanos ya luego voy a hacer un guacamole y voy a rellenar entonces cada taquito tiene que quedar muy muy delgadito y bien cocido cada plátano para que nos dé la forma que les digo en el centro es importante aplastar bien porque ahí es donde va a tomar entonces la forma de así curvita cuando está bien delgadita voy a aplastar bien con la ayuda entonces de este rodillo le doy la formita ya con la pinza lo sostengo y listo voy a hacer el mismo proceso con todos los plátanos cuando ya los tenga listos les voy a mostrar entonces como lo rellenamos así quedaron los taquitos quedan en esta forma háganlo con paciencia que les va a resultar listo voy a hacer para estos tacos entonces un guacamole ustedes lo pueden rellenar con lo que quieran pueden ponerle pico de gallo yo en este caso solamente voy a poner el pollo y el guacamole y le voy a agregar entonces la salsa de sriracha voy a picar finamente de cebolla para agregarle al guacamole voy a poner también cilantro, sal, pimienta y listo si quisieran hacer por ejemplo unos taquitos con carne de cerdo desmechada de salsa barbecue y de pronto unos trocitos de piña sal les queda también súper rico bueno voy a hacer el guacamole muy sencillito quito pues como toda la partecita del aguacate lo agrego a un bolcito y voy aplastando con un tenedor un guacamole muy rústico ya está la cebolla vamos entonces a hacer el guacamole lo voy a aplastar le agrego la cebolla y listo ponemos un poquitito de zumo de limón sal y pimienta y ya ya eso es lo que voy a mostrarles como hago el proceso de la salsa de sriracha y hacemos el montaje de estos taquitos bueno como todo el aguacate no estaba bueno solamente voy a adicionar una partecita de la cebolla no quiero que me quede como con mucho sabor a cebolla solamente darle un toquecito hasta acá está le agrego una partecita de cebolla le voy a poner además un poquito de cilantro que ya tengo previamente lavado la sal a pimienta unas gotitas de limón y listo bueno vamos a poner entonces el cilantro ponerle un poquito de limón ponemos pimienta sal y listo vamos a hacer la salsa de sriracha y ya el montaje de los taquitos miren que es una receta súper súper fácil muy rica con plátano a ver si queda muy rica porque quedan muy crocanticos los plátanos entonces es muy rica bueno para la salsa de sriracha tengo por aquí mayonesa la voy a hacer en este mismo recipiente tengo por aquí mayonesa voy a agregar sriracha recuerden la sriracha es un poquito es una salsa asiática y es un poco picante entonces si no les gusta mucho el picante no le agreguen mucho yo lo voy a poner un poquito voy a mezclar muy bien le voy a adicionar miel también como para neutralizar el picante de la sriracha esta será la salsita que pondré encima de los de los taquitos listo un poquito de miel le pongo también un poquito de sal pimienta mezclo super bien y ya voy a hacer entonces el montaje de este plato fácil y deliciosa la salsita la podemos dejar aparte si vamos a disponer todos los ingredientes en una barra digamos donde vamos a poner pollo carne guacamole pico de gallo ponemos entonces también las salsitas aparte listo yo si voy a hacer el montaje de los tacos por acá voy a apartar esta cebolla esta tabla para que ustedes vean bien el proceso listo voy a hervir tres acuérdense de la regla la regla de impares siempre cuando sirvamos en un plato pongamos como tres tres porciones para que se vea bien bonito entonces voy a adicionar un poquito de guacamole a cada taquito esa combinación de guacamole y plátano ya es súper ganadora mejor dicho ya me sabe rico este taco así solito entonces pongo en la base guacamole también lo pueden poner al final como ustedes quieran yo quiero que se vean como los trocitos de pollo y ya finalmente vamos a decorar con unos microbrotes que tengo por acá de arberja bueno había cogido unas floricitas del jardín y ya no las veo bueno solamente le pondré entonces microbrotes ahorita tal vez al final le pongan las floricitas voy a adicionar el pollo que se vea ese pollito bien provocativo puedo ponerle otro poquito más de guacamole para que en la parte de arriba se vea verdecito bien bonito y listo como ya unos tres trocitos de pollo por cada taquito vamos a poner ese que está más pequeño en el centro para darle más armonía al plato otro poquito más de guacamole y como les digo la salsa opcional porque no a todo el mundo le gusta el picante entonces es mejor no ser como muy invasivos con el picante y ponerla aparte ahorita en las tomas del plato final tal vez vean los taquitos con las florecitas las cogí en el jardín y las dejé en otro lugar bueno voy a limpiar bien el plato le pongo microbrotes estos son de alberja si quieren le pueden poner también como un toquecito de de ají en escamas de ají en escamas para que se vean bien bonitos darle un toque rojito a la preparación y darle como más vida yo voy a ver si tengo por aquí ají en escamas le doy entonces ese toque y además las florecitas como les digo si tienen alguna duda en cuanto a esta preparación o cualquier otra donde consiguen de pronto los ingredientes me pueden escribir en mis redes sociales en instagram me encuentran como Lina eléjal de cocina bálmica en facebook y en tiktok de igual manera ahí constantemente estoy compartiendo contenido subo muchas recetas tips de cocina entonces me pueden seguir ahí en redes sociales para que vean muchas más recetas le voy a poner entonces un toque de ají en escamas o de pimienta en escamas la salicita por aquí aparte para que cada quien le ponga y aquí está entonces la preparación del día de hoy unos tacos de plátano verdes súper fáciles de preparar deliciosos económicos y chéveres para compartir con la familia con los amigos o con quien queramos acá está entonces la receta del día de hoy yo los espero en un próximo programa aquí en Ponle Pimienta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!